6 de la mañana con 44 minutos, se lo habíamos adelantado, y es que el volcán de Pacaya continúa siendo monitoreado por las autoridades de la Conred. De hecho, le habíamos informado que de acuerdo al reporte de la Conred, se mantiene directamente con flujos de lava con dirección al noroeste. Tiene usted las impactantes imágenes, pero de igual forma ya el director de comunicación de Conred ha brindado información sobre todas las acciones que se están implementando con los coordinadores y con los líderes comunitarios. Ante la posibilidad de cualquier indicación extrema que pueda tomarse por parte de las autoridades. Escuchamos entonces el reporte que ha brindado ya el director de comunicación de Conred. A partir de las dos horas de este miércoles 3 de marzo se ha observado un pulso de incremento en el volcán de Pacaya a través de los reportes también de diferentes coordinadoras locales desde el área de San Vicente Pacaya en Escuintla, como en Vía Canales y Amatitlán en el departamento de Guatemala se ha tenido la comunicación hemos estado recibiendo los reportes todo hasta este momento se mantiene esa verificación por un nuevo flujo de lava también que se observa en dirección sur y en las diferentes comunidades se también han activado los diferentes sistemas de alerta por cuestiones de prevención en este lugar no se han realizado procesos de evacuación o no se reportan hasta este momento sin embargo ya en diferentes sectores, diferentes comunidades se han identificado los lugares que podrían funcionar como albergues en este lugar con las autoridades del Parque Nacional Pacaya también se mantiene la comunicación recordemos desde el 19 de febrero Conred ha pedido que se cierre y también se ha mantenido cerrado el Parque Nacional Pacaya por condiciones de seguridad y el llamado que hacemos a la población es a no acercarse a estas áreas ya que existe material que se está generando por el volcán que está expulsando el volcán estamos hablando de los balísticos como el Insibume nos ha informado y esto puede generar algún tipo de lesión también en las personas que se encuentran en áreas cercanas vamos a estar con el seguimiento respectivo en el transcurso de este miércoles por la actividad que el volcán ha estado presentando y también por la presencia de ceniza que en algunos sectores se puede tener principalmente hacia el sur estamos en ese proceso de verificación y pedimos a la población estar atenta también a los avisos que tanto Conred como el Insibume demos a conocer